A propósito de los temas abordados sobre la economía, la emulación y el proceso de la reforma constitucional de la República, el máximo dirigente político en Granma puntualizó continuar fortaleciendo el vínculo con las masas. Aunque reconoció avances en la provincia, hizo señalamientos a sectores que todavía no despegan, por falta de pensamiento creativo de sus cuadros en buscarle a cada problema soluciones o alternativas. Hay que sentarse a pensar, pensar es trabajar y del trabajo más fino del mundo, por el que más paga es por pensar, no por ejecutar, para que si alguien tiene complejo que pensar no es trabajar, por lo que más paga en el mundo es por pensar, porque el que piensa crea y desarrolla. Por ello enfatizó que no siempre es por falta de recursos, sino de gestión administrativa, y cuando eso ocurre, el que siempre pierde es el pueblo. En el análisis del cumplimiento del Plan de la Economía del 2018, insistió en la exactitud de su estimado, pues la planificación del 2019 tiene que ser realista y tangible. Por lo tanto, la economía no tiene otra cosa que asumirla como un reto de mañana, tarde y noche. Hay sectores que comienzan a despegar, que ya tienen una línea de desarrollo a nivel del país. Hay otros que llevan un camino que el paso no es ese, hay que cambiar, hay que acelerar. Aquí hay cosas que no tienen que ver ni con el bloqueo, ni con la crisis, ni con el combustible. Y ya no mal en función. Con relación a la metodología del movimiento emulativo, recalcó la importancia de divulgar sus resultados, reconocer a los colectivos laborales y las comunidades por sus resultados positivos. Pues el éxito de ese movimiento depende de las direcciones administrativas y de las organizaciones de masa, vinculadas tanto a trabajadores como al pueblo, quienes juegan un papel preponderante en que Granma triunfé. Respecto al proyecto de la reforma constitucional, enfatizó que es el proceso político más importante de nuestro país, que garantiza el futuro de la nación, por ello es necesario su estudio y análisis para lograr la participación de nuestro pueblo en el debate. Ángel Julio Vázquez Mendoza, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.